Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Cada mañana es un día de oportunidades, y Dios nos da la oportunidad de poder ver la luz de un nuevo día y comenzar de nuevo. Bienvenido seas tú a la devoción matutina para jóvenes. Esta mañana el título del tema es, Para que te vaya bien, primera parte. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 24 verso 12 y leamos. Haz que hoy te vaya bien. ¿Alguna vez has elevado una petición tan breve como esta, que hoy me vaya bien? Esta es una de las oraciones más sencillas y directas que registra la palabra de Dios, y fue elevada por Eliezer, el mayordomo de Abraham. Esta breve petición expresa que la oración no está limitada al perdón de los pecados, a pedir victorias sobre la tentación o entendimiento al estudiar la Biblia. La oración está estrechamente relacionada con nuestro diario vivir. En 3 Juan 1.2 vemos que el apóstol Pablo le dijo a Gallo, un amigo de la iglesia, Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. La oración tiene que ver con todo, no solo con una parte de tu vida. Jesús no solo desea tu prosperidad espiritual, sino también tu prosperidad material. El Creador quiere que disfrutes de una vida de pleno bienestar y gozo. Por tanto, puedes acudir a Él y pedirle a todo pulmón, Señor, quiero que me vaya bien. Aspiro a llegar a ser un profesional competente. Deseo ser un triunfador en los negocios. Anhelo ser una madre o un padre ejemplar. La Biblia no está en contra del éxito personal. Al contrario, la palabra de Dios dice que a José le iba bien en todo. De Salomón está escrito que terminó con éxito el templo. Igualmente, Ezequías tuvo éxito en todo lo que emprendió. Ahora bien, ¿cuál fue el secreto del éxito de Eliezer y de los personajes que acabamos de mencionar? Dejemos que sea el mismo Dios que nos dé la respuesta. Lo único que te pido es que cumplas toda la ley. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Ahí está el secreto. Respetar y obedecer las instrucciones que registra la palabra de Dios constituye la única vía para alcanzar el éxito que excederá los aplausos de este mundo y se extenderá hasta los mismos confines de la eternidad. ¿Quieres que te vaya bien hoy? Pídele a tu Padre Celestial que te dé valor y firmeza para obedecer su palabra y Él te bendecirá en todo lo que emprendas. ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué te parece si esta mañana compartimos este devocional con dos hashtags? El primero, la oración es la clave y el segundo, éxito. Que tú y yo aprendamos a confiar en Dios estudiando su palabra, siguiendo sus preceptos y Dios así nos hará grandes en todo lo que hagamos. Antes de despedirme, quiero mandar un mensaje especial al grupo Reto que se encuentra en Santander, Colombia Red de Testificadores Online Gracias a cada uno por emprender este reto de compartir las devociones matutinas en tantos grupos creados a través del WhatsApp Gracias a ustedes, se está cumpliendo la tarea de poder llegar a muchas más personas Sigan así, adelante que Dios los bendecirá a ustedes primero y luego a los que escuchan su voz Mil bendiciones para ustedes Y a todos mis amigos que aún no se atreven a compartir la palabra del Señor les invito a que puedan hacerlo Recuerden, el tiempo se acaba y es tiempo de predicar de su amor Nos vemos Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias! 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 Gracias.